¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Sean bienvenidos al canal Ludenor Kingdom Y bienvenidos también a este nuevo episodio de Pokémon Reloaded Así es chicos, así es Vamos a empezar desde aquí donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior Vamos con el chico Jaimito aquí Hola Jaimito, ¿cómo estás? Cuando vayas a la liga Pokémon Star voy a crear el primer club de fans de Ludenor Mira, mira tú que buena onda este chico Vamos a empezar con los combates contra chico Alberto Tengo que ir a una tienda Pokémon porque me he quedado sin Pokéballs Ok, sin Pokéballs se ha quedado el amigo Y vamos a empezar a pilar entonces Ay, cierto, lo malo es que tengo mis Pokémon con muy baja vida Así que, ay carajo, vamos a tener muchos problemitas Ay, claro, ahí se teletransporta el amigo Muy bien, qué bonito Pero no vas a poder escapar de mis ataques De los ataques de Connor A ver, a ver, creo que Sí, Gabriel está un poco más ¡Ay! Cuidado Hay que tener cuidado con Psyduck porque Si me mojo un poquito a mi pajarito va a mojar mis alitas Y vamos a... Ay, eso De eso hablaba yo Ay, no, 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 no Esto es peligroso, esto es peligroso No, 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 no Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Eso, mi Arcale Muy, muy bien Atacar Tranquilo, tranquilo Concentrados Ay, rayos Rayos, pensé que se iba a comer ese ataque Ahora sí No No puede ser, no puede ser Hay que tener mucho cuidado con esto Porque Si nos jode Si nos jode Podemos estar en muchos problemas Cómete este ataque No, no se lo come, no se lo come A ver Estoy en peligro, chicos Porque si me hace un ataque más Yo creo que Me jode a... A Gabriel Bien Toma este ataque Con mucho cariño Toma este otro también Bien Eliminito Psyduck A ver Aquí otro Pokémon Ay, no Tengo todos casi eliminadísimos A ver Eh... Necesito recuperar a Connor Necesito recuperar a Connor Porque si no Jodemos Bien Spur es el último Pokémon Así que Ay, rayos No alcancé ni a atacarlo Ahí sí A ver, a ver, a ver Hay que estar concentradísimos Concentradísimos con esto Tengo... ¿Ataque arena? ¿En serio? Ay, no puede ser Cuidado Hay que tener cuidado Hay que estar concentrado Chicos Porque si no Ay, 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 ay Vamos a tener mucho Pessoal Uy, uy No No Tú no me lo vas a debilitar A mi compañero Ay, no, no, no Creo que voy a tener que usar Otra valla Porque Estamos en peligro Con Connor A ver, a ver, a ver Vamos, vamos Que se puede Vamos, que se puede Ay, está difícil esto Está muy difícil Ay, ay, ay Ni me imagino Cómo será En el primer gimnasio Toma Muy bien Eliminamos A Spur Y bienvenido Nivel 14 Para Connor Uf Me costó Hay que decirlo Me costó Bastante Bien Sigamos entonces Por aquí Hay algo acá Así, una Pokébola Antiparalizador Genial 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 Todo esto nos sirve Ay Ah, no quiero pelear No quiero pelear con nadie Porque mis Pokémon No tienen vida suficiente Para eso Así que Queda de aquí Revivir Uf Genial 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 Entonces en el caso De que un Pokémon Se muera Eh Puedo utilizar esto Porque me lo encontré Así que es válido Hola a usted señora Te veo bastante cansado Deberías quedarte aquí Descansando Uy, ¿en serio? O sea, podemos Supongo que recuperar La energía de mis Pokémon ¿No? Como Centro Pokémon Sí, genial Genial A ver Eh Tenemos a Alex En un muy bajo nivel Nivel 8 Yo creo que va a tener que Eh Poner a A combatir A combatir a Alex Así que Vamos con Alex Por favor Haz lo tuyo Alex Ah, es cierto Que no lo puede envenenar Este sujeto A ver Vamos, vamos, vamos Con calma ¡Ah! ¡Uy! Usa placaje nada más Eso Muy bien Tranquilo Eso, eso, eso Muy bien Muy bien Tranquilo Tranquilo Aquí Nadie te apura Alex Tranquilo nada más Tranquilo nada más Eso Ataque ¡Ah! Lo envenenamos Genial Se muere Metapod Muy bien Muy bien Alex Es una máquina Alex Una verdadera máquina ¿Qué es esto? Ruta 2 Seguimos en ruta 2 A ver ¿Qué nos dice? Chica Leticia Si vas al bosque Es pica Ten cuidado Es un auténtico laberinto Uy 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 A ver Un ledaiva ¡Uy! Alex Ven aquí por favor Vamos a envenenar ¡Oh! ¡Qué buena! Se envenenó el tiro ¡Qué buena! Un manjar Un verdadero manjar De dioses Toma eso Toma eso también Y eso también Yo sé que te gusta ¡Envenenó! ¡El veneno! ¡Eso! Muy bien Mira en base de puro veneno Hicimos un perfect con Alex aquí Ni un ¡Ay! Cuidado Ni un solo ataque recibimos Por parte de El ledaiva Eso es Maravilloso A ver A este no lo vamos a poder envenenar Así que A puro ataque físico nada más Venga Si usted para aquí Reciba mi daño ¡Uf! 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 ¡Cuidado! 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 No Es muy rápido Pero no tan rápido como ¡Ay! ¡Chuta! Sí, sí es muy rápido Sí es muy rápido Vamos, vamos, vamos Vamos Alex Tú puedes Tú puedes Alex Todos somos Alex Todos somos Alex ¡Ay! ¡Toma eso! ¡Uy! Vamos, vamos, vamos Que puedes Vamos tú Tú sí puedes Amigo mío No me ¡Ay! No me decepciones Amigo Otro para abajo ¡Uy! No, era muy Muy pronunciado Vamos, vamos, vamos ¡Ay! No hay que tener cuidado Plugnil, por favor Moja este bichito Llévalo a bañar Por favor Muy bien Muy bien ¿Quién sigue? ¿Quién es el siguiente? Tediursa Tediursa A ver Vamos a hacer lengüetazo Con Tediursa No, no le hace nada ¿En serio? ¿No le hace nada Con lengüetazo? No, no le hace nada ¡Ay! Me paralizó Dios mío Toma esa agüita Para ti Te veo sediento Amigo mío Te veo muy sediento ¡Ay! ¡Ay! Toma eso ¡Ay! No quiere atacar Ahora Toma eso ¡Ay sí! Toma ¡Ay! No quiere atacar ¡Ay sí! A ver, a ver, a ver Eso es lo que no me gusta Cuando están paralizados Los Pokémon Porque O no atacan Como en ese momento O simplemente Se mueven demasiado lento Pero bueno Vencimos a Tediursa Bienvenido nivel 11 Para Bluknil Vamos, como bien con Bluknil Y ahora nos toca un Bunieri Así que Connor Ven por favor Te necesito Te necesito Te necesito Vamos allá ¡Uh! Eso Pégale otro Otro más Muy bien ¡Uy! ¡Qué rápido, Connor! ¡Qué rápido! Toma eso Toma otro Toma otro ¡Uy! ¡Qué hermoso! Toma otro Oye Oye ¿Está motivadísimo Connor El día de hoy? Ah no Ahí ya frenó Ahora ¡No! Me está a ir leciendo ¡Ay sí! Bien Eliminadísimo Bunieri Y hemos vencido A esta chiquilla Leticia, ¿cierto? ¿Leticia se llamaba? Que hay aquí Seis vallas a Tania Genial Y esto Dos vallas a Tania Genial Entonces ahora Yo creo que vamos a ir A descansar donde la anciana De nuevo Porque Si necesito Compatir con Alex Sería Peligroso que Me lo maten Así de la nada Toma eso Amigo mío ¡Ay! No le sirve No le hace nada O sea Si le pega Pero Quiero envenenarlo Y no puedo ¡Ay! Toma eso ¡Uy! ¡Ay! Toma eso Con amor Y cariño ¡Uy! ¡Uy! Casi me como ese ataque ¡Dios mío! Toma eso Toma eso Muy bien Toma eso Es muy bueno para ti ¡Toma! ¡Uy! La vi La vi La vi Un último ataque Bien Alex Muy bien Muy bien Mira Están motivadísimos Los chicos hoy Ancinita Vengo a dormir ¿Me puede dejar dormir aquí Por favor? Estamos cansados Con mis Pokémon Mis Pokémon Vámonos Vámonos Uy ya es de noche A ver A ver A ver Entonces Acá supongo que estará El bosque Spica Oh Viene alguien Es una mujer Profe María ¡Ah! La profesora de la escuela ¡Jaimito! ¡Uf! Por fin te he encontrado Te he buscado por todas partes Pero se puede saber ¿En qué estabas pensando? Pobre Jaimito Lo van Le va a llegar ¿Te das cuenta De lo que mal Que lo he pasado? Escaparte así Sin avisar Detrás de Lúdenor Lo siento mucho Lúdenor Sé que no tienes la culpa Bastante has hecho Aguentando las tonterías De este niño Malcriado No No es nada señora Si Incluso ni siquiera Me ha molestado Está aprendiendo De mí De mi grandeza La culpa es mía Por haberlo perdido de vista Vamos Jaimito Pide disculpas A Lúdenor Que no es necesario Oye Lo siento Yo solo quería vivir aventuras Igual que Lúdenor Pequeño Ay Jaimito Tienes mucha prisa Por crecer ¿No? En unos años Si apruebas tus exámenes Y te veo preparado Podrás convertirte En entrenador Pokémon Te lo prometo Gracias por cuidar de Jaimito Así que vamos a ver ¿Qué Pokémon nos va a salir? Uy 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 ¿Cuál sería el primer Pokémon De ruta? No quiere salir nada Aquí parece Vamos a ver más por aquí Por favor Un Pokémon que sea Digno de mi poder ¿Qué es? ¡Un Gastly! ¡Un Gastly! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! A ver Porque vuela el tiro Atrápate Atrápate Por favor Atrápate No quiero tener que Golpearte tanto Por favor ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Tenemos un Gastly En el equipo ¡Oh! ¡Qué hermoso! Bien Tenemos el quinto Pokémon En nuestro equipo Y vamos a revisar La libretita hermosa Preciosa Que tengo aquí Y El nombre que tengo anotado Es David David Has ganado a este poderoso Gastly Este Gastly Aquí está David El quinto compañero De nuestro equipo Estoy muy contento Esto es hermosísimo Muy bien Entonces Tenemos cinco Pokémon Ya en nuestro equipo A ver Cazabichos Julio Los Pokémon bichos Son geniales Evolucionan muy pronto Dice él Bueno Si ya lo comprobamos Con 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 Alex Digamos A ver Vamos a empezar a combatir Entonces A ver Cómo nos va aquí Venga Uy Está recibiendo muy buen daño De parte de Connor Eso es muy genial Venga Susté para aquí Y toma eso Y esto también A ver Cómo recibes este ataque Uy Hermoso Y El último El último De la noche Aquí está No No lo maté Rayos Ahora sí Eso Muy bien Muy bien Muy bien ¿Quién es el siguiente? Kriketot A ver Creo que voy a elegir a Alex Aquí Para ver si lo puedo envenenar Quiero envenenarlo Para que Alex Gane un poco más De experiencia también Porque no lo estoy haciendo Compatir mucho Y necesito Necesito que Que pelee Uuuu Lo que pegó Lo que pegó Lo que pegó Lo que pegó Dios mío Lo que ha pegado Ese Kriketot A ver A ver A ver Toma eso No le hace nada A ver Bueno por lo menos Ay Uy No 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 Hay que tener cuidado Con Con los ataques De este sujeto ¿Te mueres? Bien Oye Porque pegó bastante Ni bien venía A nivel 15 para Connor La sufrí La sufrí con eso A ver Me están ofreciendo rapidez Aquí Este ataque persigue A ver A ver A ver A ver Vamos a dejar Rapidez Entonces Por favor Denme rapidez A ver Como le Le atacamos ahí A este sujetín Toma eso Pega Pega harto Pega bastante Toma Uy no 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 Como y encima Como y encima Ahora si En toda la cara Toma eso Toma Eso también Y Ok 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 Y el último ataque Muy bien Te fuiste Criquetot No Criqueton Dios mío Ya le cambio los nombres A todos los Pokémon A ver ¿Cómo están mis bichos? Blucnil está en 11 A ver No quiero usar pociones La verdad No quiero usar pociones No No me gusta el hecho De tener que usar pociones Así que Si vuelvo Donde la ancianita Yo creo que voy a gastar Mucho tiempo Pero viendo que Estamos Casi al principio Del bosque Es pica Yo creo que Vamos a volver Una vez más Si porque Si me meto En el bosque Así con Con los Pokémon Así como están Yo creo que No duramos Ni 5 minutos En el bosque Así todo Por lo menos aquí Si me envenenan No No la voy a sufrir Al menos Porque Gracias al Que diseño este juego Que es un genio Mis Pokémon No van a ir sufriendo En cada paso que doy Si es que están envenenados Así que Está todo bien Voy a mostrarte Cómo se gana Un combate Me dice este Cazabichos A ver A ver A ver Cómo nos va Entonces Un pineco 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 A ver Alex Venga si usted Para aquí Envenenalo 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 Este bicho Por favor Toma eso Para que ganes Más experiencia De combate Amigo mío Lo necesitas En serio Usó protección A ver si te puedes Proteger de esto No No puedes Protegerte Ay si Ok Uy la tiné La tiné justo Que buena Toma eso Toma eso También Toma eso Uy en la puntería De Alex Aquí No Protección no Oiga ya pues No seas cobarde Ay no ¿Qué? ¿Qué? Perdimos a Perdimos a Alex En serio Se autodestruyó El desgraciado Se autodestruyó Qué cobarde Su ataque Voy a tener que Sacarlo después A Alex Del equipo No puedo sacarlo Ahora Estamos en pleno combate Dios mío El primer Pokémon Que perdemos Uy está muy peleado Esto Está muy peleado Esto Dios mío Y yo que quería Darle más Quería darle Mucha más Experiencia A Alex Igual uno Nunca sabe Cuando van a tirar Autodestrucción Los desgraciados Porque Lo más bien Pude haber estado Pelando con Connor Y se me muere El inicial Y pierdo todo ¿Y qué? Dios mío Qué mal Qué mal Qué mal Este capítulo Va a ser en honor A Alex Lo siento Alex No te di El respeto Que merecías Lo siento F Por Alex Por favor Todos somos Alex Hashtag Va a ser tendencia La muerte de Alex A ver Ya Concentrémonos entonces En el combate Porque ya estamos Eliminando a Burnie Y bienvenido a nivel 12 Para Blukneel ¿Quién será el último Pokémon Que nos va a lanzar Este cazabichos Un Nincada A ver Hay que tener mucho cuidado Con estos tipejos Porque Son tan cobardes Que se autodestruyen A sí mismos Como un Voltorb O algo así Uy todavía recuerdo Ese Voltorb Que tenía en En rojo fuego En la contra Que el desgraciado Se suicidó Se suicidó Toma eso Bien Vencimos a Nincada Y hemos derrotado A este cazabichos Entonces Y hemos perdido Entonces Alex Dios mío El primer Pokémon Que perdemos Y en ese Y No sé cuántos capítulos Como 3 4 Este es el cuarto ¿No? Sí parece que sí No sé A ver Que hay acá Quiero ver Que es esto Poción Ah pero momento 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 Puedo revivirlo Puedo revivirlo Pero ¿Valdrá la pena Eh Revivir a Alex Como un Silcon Alex Si estás viendo Este video Escríbeme En los comentarios Si es que quieres Revivir como Silcon O si quieres que Te deje Tu mote En un Pokémon Que atraves más tarde Así que tú me avisas Tú me avisas Y yo voy a estar Atento a los comentarios No soy muy grande Pero tampoco soy Ningún Enclen Que dice este chiquillo El cazabichos Alan Alan Vamos a ver ¿Qué Pokémon tiene? Un Caterpie A ver A ver A ver Ah y me quitan la música Qué hermoso Qué hermoso Un bueno Un combate de silencio En honor a Alex Digamos Vencimos a Caterpie ¿Quién será el siguiente? Un Metapod Un Metapod Voy a ir con Blue Gneel Por favor Encárgate de este Metapod De este Metapod A ver cómo nos va Es Es raro Pelear sin música Es como raro A ver A ver A ver Concentremos Uy Casi me como eso Casi me como eso Hay que estar concentradísimos En esto Y no lo puedo atacar Ahí sí Toma Uy no 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 Ahora sí Pero Apunta bien Por favor Bien Vencimos a Metapod Entonces con Blue Gneel ¿Quién será el siguiente? Un Spinarak Spinarak Toma esto Spinarak Ve a bañarte amigo mío Porque apestas Apestas a bicho Bueno En realidad no es un bicho Pero bueno A ver Bueno es Es un bicho Una araña Porque si Ah no tiene seis patas Entonces es un bichito Yo pensé que era una araña El desgraciado este Bien Último ataque Y Te vas para tu casa No Ahora sí No Ahora sí Pero A ver ¿Quieres Tomar Este ataque por favor Con amor Y cariño Que lo prepare Toma Gracias Bienvenido a nivel 13 Para Blue Gneel Que va como avión Y un Ledaiba ahora Nos toca un Ledaiba A ver si Si te dejas de joder Tú oye Pinche cabrón Toma eso Uy Toma eso también Oye no Está pegando muy fuerte Está pegando bastante fuerte Toma eso Toma eso también Y el último El último ataque es No Ahora sí Ahora sí Uy Ahora sí el último Muy bien Muy bien Blue Gneel Vencimos Entonces a este casa Bichos Uf A ver A ver A ver Tengo que seguir por aquí Entonces O ya vine por aquí No ya vine O no 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 he venido por aquí Porque esas vallas No las había visto A ver Me dejan huir Gracias No había visto esas vallas Un Spinarak No 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 A ver Huir 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 Ah es por aquí Ok entonces ¿Qué hay aquí? Proteína Ok Proteína Eh ¿Cómo están mis Pokémon? Están Blue Gneel Está igual bajito Igual ¿A poco podría pelear con Con David? Me ha picado un Weedle Ah rayos Dios mío Qué pobrecito él A ver Un Weedle Vamos a ir con Gastly A ver cómo Cómo nos manejamos con él A ver si nos podemos manejar bien A ver A ver A ver A ver Toma eso No le hacemos casi nada Bien Se durmió ¿Y esto qué es? Eh Lenguetazo Ah pero igual le pegamos Ya por lo menos El dormir va a servir muchísimo Cuando Cuando estemos en el gimnasio Y en los combates Y en los combates Contra Luki Van a servir muchísimo Estos ataques La verdad Es que sí ¿Para qué vamos a andar con cosas? Si es verdad Mira que cobarde ese ataque Pero bueno Ese es David El poderoso David Nadie puede hacer nada contra él Está contra las cuerdas Weedle Falta poco para que se muera ya Y Ay pero no la tiene Listo Ahí sí Eliminado Weedle entonces Necesitamos subirle de nivel A David Eh un Kakuna Vamos a dormir este Kakuna A ver si podemos ¿Te duermes? Sí genial Lo malo es que Se demora demasiado en Cargar su ataque Muchísimo se demora A ver ¿Te duermes de nuevo? Uy no 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 ¿Te duermes de nuevo? Sí genial Genial Atacamos entonces De nuevo De nuevo Se demora mucho Porque no pega casi nada Eh Gastri Bueno David No pega casi nada el pobre Vamos 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 Que se puede Vamos a intentar dormir Ah no ya no puedo dormir Porque ya está en un estado Entonces Eh no podemos hacer eso Ahora sí podría dormirlo Pero No para aquí Quiero que esté despierto Para cuando esté derrotado el hombre Bienvenido a nivel 8 Para David entonces Quiere aprender Ah o sea aprendió mal de ojo Me salió aquí Vamos a dormir a Beedrill Vamos a dormir a este Beedrill A ver como nos va Con el mal de ojo Toma eso No le pegó casi nada Ah le impide huir Ok ya pero no nos sirve de nada En caso de que Este sujeto quiera cambiar Pokémon Si ya este es el último A ver Eh Vamos a ver si lo podemos dormir Para que Eh Blackneal haga Haga lo suyo Con esto No tiene mucha velocidad De No tiene mucha velocidad De Gastri Toma eso Toma eso Y Toma eso Con mucho amor Y cariño De parte de David Y Blackneal Que son mis orgullos En este capítulo Bueno El pobre Alex No pudo contar lo mismo Ya saben ustedes Acabamos de perder En un combate Porque un Pokémon Se acaba de Suicidar Acaba de recurrir Al suicidio El hombre Bien Un último ataque Un último ataque Y ganamos Uy 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 Cuidado 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 Un último ataque Y vencimos a Beedrill Bienvenido a nivel 14 Para Blackneal A ver Blackneal quiere aprender Hidropulso Vamos a ver Por qué se lo podemos Cambiar por burbuja Vamos a cambiar burbuja Por hidropulso Nos va a servir Muchísimo esto Muy bien Vencimos entonces ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué es esto? Un Cricketot Pero no puedo capturarlo Porque ya tengo Al Pokémon de ruta A ver qué hay aquí Dos Vaya Melok Dos Vaya Perasi O Perasi Perasi No sé cómo se pronuncian Y dos Vaya Melok Vaya Melok A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Un Benipid Un Benipid Pero no lo quiero No puedo tomarlo ¿Qué es esto? Machimo Elixir Uf Uf, 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 uf A ver Uy, estaba escondido Ese sujeto No lo había visto Por fin he conseguido Que mis Pokémon evolucionen Me parece muy bien Muy bien me parece Bien Un Beautyfly entonces Tenemos un Beautyfly En la contra A ver cómo nos va aquí Vamos a ver, vamos a ver Uy Vamos a ver, vamos a ver Los ataques Vamos a ver, a ver Connor Tú puedes Y Ay, me alcanzó a atacar Me alcanzó a atacar Y Connor Quedó envenenado En serio Quedó envenenado Uy, lo que pega Blue Neil Ojo, ojo Mira Mira el daño que hace Bueno, quedó confundido ahora Lo que pega Blue Neil Bienvenido nivel 15 ¿Qué onda te pasa? Estás demasiado inspirado Bueno No digo que sea malo Pero No quiero que subas de nivel tan rápido Porque imagínate en el gimnasio Si te subes mucho No voy a poder usarte Y me vas a desobedecer Todo lo que yo te ordene Toma eso A ver, a ver, a ver Blue Neil Esto es tuyo Este combate es tuyo Bien Confundido de nuevo Y atacamos Uy Me alcanzó a atacar el desgraciado Toma eso Un último ataque Y estaríamos listos Ay, a ver, a ver, a ver Mi puntería Uy Ahora sí No Vamos, vamos, vamos Ahora sí Eliminado a Butterfree Y Bienvenido a nivel 16 Yo creo que ya no voy a poder usar más a Blue Neil ¿Qué? Blue Neil está evolucionando Está evolucionando ¡Evolucionando! Vamos, vamos Quiero ver esto ¡Bien! Muy bien, Blue Neil Mira que va rápido este sujeto Bien Tenemos entonces A Blue Neil Que evolucionó en un poderoso Frogadier Y vamos a enfrentarnos al cazabichos Daniel He cazado muchos Pokémon Dice este sujeto Este sujeto Vamos a aplastarle la cara Uy Tiene 6 Pokémon ¿En serio? Tiene 6 Pokémon A ver, pero no puedo usar A A Connor Porque está muy debilitado el hombre Demasiado debilitado A ver, a ver Cómo nos va con Chargapag ¡Por Chargapag! El nombre de Chargapag Vamos, vamos, vamos Vamos que se puede Vamos Gabriel Este es tuyo Este es tuyo Totalmente tuyo Tú puedes Atácalo Eso Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos Un último ataque Y estaríamos listos Un último ataque Y estaríamos listos Muy bien Eliminado Chargapag Bienvenido a nivel 13 Para Gabriel Desea prender doble equipo A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a elegir Gruñido No, Placaje Que la verdad No, ni ocupo Placaje Vamos a ver Doble equipo entonces Entonces aquí Silicon se va A confundir Se va a confundir Con los ataques Y vamos a bajar Su ataque aquí con esto Con el gruñido Para que su daño No nos haga nada A ver, a ver, a ver Toma eso Ay, me envenenó Además, me envenenó Peligroso esto Peligrosísimo Toma eso Un último ataque Un último ataque Gabriel Es tuyo Bien Vamos a elegir A Blue Knight Entonces Que se haga cargo De este sujeto Uy, lo que pegó Eso fue crítico Ojo Mira lo que pega Lo que pega Es Blue Knight Eres un monstruo Amigo Eres un verdadero Monstruo Mira, mira, mira Lo que pega Luego a mí me daría miedo Pelear contra este Blue Knight Toma, paras Ya, yo creo que Estamos terminando Bosque Spica Con esto Con este entrenador ¿No? Ay, no Me lo envenenan Además Qué bonito Qué bonito Blue Knight Vengate por favor Muy bien Eliminado Entonces ¿Quién sería el siguiente? Yo creo que voy a Tengo antídoto Tengo antídoto O alguna valla Que me cure Sí, genial Tengo a todos Envenenados Pero yo creo que voy a curar A Connor Me alcancé a mover Me alcancé a mover Me alcancé a mover Me alcancé a mover Eso fue Pedazo de reflejo Toma eso Venonat Un Venonat Recién lo vi Toma eso Uy, lo que pegó Ya, un último ataque Y nos vamos felices A casa ¿Qué? Ahí sí Ahí sí Eliminadísimo Adiós Venonat Oye, fue difícil Este combate Estuvo difícil Estuvo peleadísimo ¿Qué hay aquí? Un corte Y ruta 3 Bien Aquí vamos a dejar El capítulo De hoy chicos Porque ya Se ha alargado Muchísimo Y hay que tener Un poco de respeto Por Alex Por la muerte de Alex La explosión de Alex Más bien digamos Porque literalmente Explotó No quedó nada Desde el pobre Pero bueno Nos veremos En el próximo capítulo Chicos No olviden Activar la campanita Para que les lleguen Notificaciones De que se ha subido Un nuevo capítulo De Pokémon Reloaded Así que no se olviden Chicos Los quiero Los amo Los adoro Chau amigos